Miren amigos, todo lo que tiene Mónica, eh, eh, tiene más comida que yo, miren, miren nomás, eh, qué tal, eh, nomás, no, 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 leo que mejor haga una tienda, un abarrote, eso, qué está haciendo Terry, miren, eh, qué traes Terry, qué hizo, deja de morder Terry, ok, cálmate ya, miren ya qué bonito quedó, miren, eh, miren, eh, ya nomás, si no, no tendrá cosas las Money Cubes, miren, ni las Kardashian, ahí está, miren, zapatos, todo tiene, todo tiene, aquí también voy a poner cosas, y miren todo lo que tiene todavía ahí, esa Money Cubes, A ver, bonita, te quiero, te quiero platicar algo, ok, para que la gente, porque quiero me seguir, ver, por qué no le consigues un empleo a la Mónica, pues, ella ya, y yo les digo que sí, que nomás, dejen que se arregle todo bien, ella arregla todo, y ya, ¿Qué estás comiendo? Ah, capirotada, ah, capirotada, esta capirotada, me la manda la señora Rosalba de Hermosillo, Sonora, muchas gracias, señora, muchas gracias, ¿qué es, Héctor? Va llegando, Héctor, así es, oye, pásale, eh, mira cómo va la cosa, ahí va, ¿verdad? Mira, 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 el chavalito ahorita le va a poner dos repisas más aquí, para la ropa, para esa ropa, y esa y esa, ya le dije que no me ponga nada, y mañana, Héctor, yo tengo, tengo yo un, se me olvida traérmelo, porque no pesa nada, para poner zapatos, caben como siete pesos, así bien suave el plástico, se arregla un segundo, ¡Ey! Y para que me quite esos zapatos de ahí. Oh, ok, igual también, en una de las repisas, si no se vieran, con unos zapatos. Sí, pero ese es especial. Especial, ajá, para que no se... Sí, tampoco tiene, tiene los zapatos de la Paulina Rubio, tiene nomás los cuatro, cinco. La Paulina Rubio ya no tiene zapatos. Ya no tiene zapatos. Le digo a Mónica, qué bueno que estás aquí, porque mucha gente me dice, Gilbert, ¿por qué no le consigues un empleo? Porque yo le digo que primero, se, se ubique aquí en la casita, está muy bien, se adapte, y ya que ella esté más lista. Hay un empleo, Mónica, que un amigo mío te ofrece, que te acuerdas que te comenté, con tu uniforme, limpiando los baños de las gasolineras, ¿está bien? Con guantes, con tu uniforme, tu carrito, y vas a ir a una gasolinera, y luego ellos mismos te van a llevar a la otra, y así, ¿me entiendes? Y unas tres, cuatro horas diarias, y te vas a sacar un dinero. ¿Te parece bien? Sí. Sí. Ok. Ya vas a tener tu, 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 tu nómina, o sea, ya vas a existir para, para, para el... Identificaciones, para que un día vayas a Estados Unidos, me vayas a visitar allá, ¿ves? Sí, sí, sí. Esta, esta capirotada, se la mandó la señora Rosalba, ayer vino la, la maestra Ramoncita. ¿La probaste? Sí. Y este, mis cosas, ahí están. Uf, rico. Señora Rosalba, gracias, me mandó unos, el, unos coricos, me mandó jamoncillos, empanadas. ¿Y los tamales de esta chamacona? Ajá, pero también. Ajá, le das unos, dos, tres. Sí. Porque, si le das ahorita unos seis, vamos a venir en diciembre, va a haber cuatro. Exacto. No. Que se quede con dos, tres, que se los coma ahorita. Así es. Entonces, este, ¿qué más, qué más? Pues ahí va. ¡Ey, Jerry! Ahí va, ¿verdad? Sí, cómo no. Ahí va, mira, ahí va, todo. Este, güey, como yo soy un inservible. Es la neta. Lo quise mover y yo dije, no sería de los danis y sus cincuenta sombras. Y sus, de sus juegos exóticos. Porque, mira, ese ahí, no sé si... ¿Qué usos? Sí, anda. No sé, porque ahí va a poner las repisas. Déjalo, hay que cuelgue. Y ya veremos para qué sirve. Eh, pues, se iba a poner la ropa aquí, los ganchos. Sí, pero... Vamos a ver, porque al andar haciendo cosas que no van, no se me antoja. Cuando me lo puse así. Ya sé. Ok, amigos, ahorita nos vemos.